De mi pobre ciego soy Mucho tiempo el mal en mi ha reinado sin cesar Hoy señor acudo a ti ya deseando descansar Yo confío solo en ti, oh Jesús mi salvador Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación Toma tú mi entero ser, alma y cuerpo tuyo son No nos vaya a retener, en su red la tentación Cristo ven al corazón, a morar por siempre en él Y obteniendo tu perdón, haz que pueda hacerte fiel Yo confío solo en ti, oh Jesús mi salvador Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación